Bueno chicos antes de empezar con el vídeo quería aclararles que este vídeo no es mío o sea la apertura del cofre no es mía pero me gustaría que apoyen este vídeo con un buen like y se suscriban a mi canal ya que fue bastante difícil conseguirlo ya diciendo todo esto empezamos con el vídeo chicos nos vemos en la próxima chau hola chicos yo soy Gio Clash y en el nuevo vídeo de hoy vamos a ver una apertura de un cofre de 15.000 cartas de Clash Royale que es el máximo que se puede conseguir dentro del juego bueno chicos vamos a empezar en este cofre nos toca 76.601 de oro bastante bien chicos 637 descargas en estos cofres tocan muchas comunes 645 teslas 655 caballeros 663 cañones 667 esbirros 682 espíritus de hielos que la carta nueva 690 espíritus de fuego 702 duendes con lanza 722 morteros 178 chozas de bárbaros 179 lápidas 180 triomosquetelas 181 mini pecas 184 recolectores 184 recolectores 186 gigantes 188 valquirias 189 mosqueteras 1326 esbirros 1333 duendes 1380 de esqueletos 1388 bárbaros 199 torres bombarderas 22 lanzarrocas la nueva carta 25 príncipes 26 baby dragon chicos 30 hielos bastante bien 358 torres infierno 32 armadas de esqueletos 32 brujas chicos de nivel 5 34 barriles de duendes 390 magos ya es la primera legendaria que salen 2 2 princesas chicos 51 rayos 51 rayos 588 chozas de duendes 54 príncipes oscuros 71 golems más legendarias chicos 4 sabuesos de lava 4 chispitas chicos bastante bien 8 legendarias van por ahora 10 digo y 123 ballestas chicos 4